Para agradecerles el apoyo a la música que hacemos con tanto cariño para todos ustedes y para recordarles por ahí que en el nuevo material discográfico del Compas sobre Jaguar vienen dos temas de la autoridad de su servidor, entre ellos uno que se llama Asuntos Peligrosos y Negocio Pesado. Negocio Pesado a eso lo encargamos a toda la raza en general, pero en especial a la gente por ahí de Estados Unidos que lo apoye machín en radio, en televisión, en medios de comunicación. Ese tema dice más o menos, Cherokee blindada, pistola, fajada, bajo de su cinto le brilla un santito en las cachas. Se tapa la cara con pasta, montañas, táctico, el chaleco de negro y lleno al portabalas. De robo, coblas, pierneras, izquierda y derecha, por donde le busquen al hombre le encuentran armas. Así más o menos dice ahí para que se lo aprendan. Y ahí le recuerdo mis redes o mis sitios por ahí, mis redes sociales oficiales. El Twitter es jesús, arroba, jesúsauceda1. El Facebook es también facebook.com, diagonal, jesúsauceda1. Y el canal de YouTube oficial es youtube.com, diagonal, jesús sobrino. Saludos raza, que Dios los bendiga, ahí estamos.